Unión Progreso y Democracia elegirá este jueves día 3 a su candidato a la Alcaldía de Aranda de Duero en una asamblea en cuyo orden del día también se incluirán otros asuntos como el partido, la candidatura, el programa y la campaña electoral municipal. Juan José Abad Pascual, delegado comarcal de UPyD, asegura que según el estatuto del partido no se contempla la opción a llevar a cabo elecciones primarias, sino que será a través del órgano de la asamblea como elegirán a su cabeza de lista. Entre más de medio centenar de afiliados con los que dice contar con profesionales de todas las ramas y con los que esperan llegar a buenos resultados en los comicios de primavera con nombres como el de Javier Ávila. La verdad es que están llegando gente de una manera que no esperábamos, estamos teniendo bastante éxito. En ese sentido pues seguimos trabajando, llevamos trabajando desde, no sé, antes del verano, preparando un programa bueno, el día que lo tengamos lo daremos a los medios y lo haremos llegar al público. Todos los miembros de UPyD tienen opción a presentarse como cabeza de lista, ¿de acuerdo? Y si alguno, si alguien viene de fuera, pues lógicamente a ese le tendrá que presentar el partido, pero también los que no son militantes tienen opción a encabezar el partido. En el fondo somos un grupo pobre, ya estamos comenzando, pensamos avanzar, esperamos buenos resultados en Aranda. Los jóvenes son los días en los que UPyD se viene reuniendo en Aranda de Duero, desde hace meses de cara a preparar su programa electoral para el 22 de mayo, entre el que incluyen preocupaciones como un plan general de ordenación urbana para la villa o mejores comunicaciones tanto por carretera como por vía férrea. Precisamente Abad se desliga de las imputaciones que le han llegado acusándole de sumarse al populismo de la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros. En favor de la Plataforma, no, no nos hemos sumado. Yo llevo defendiendo, apoyando a la Plataforma varios años, desde que empezó casi.